Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre eventos especiales, esta vez para hablar sobre el origen del Día del Trabajador. El Día del Trabajador, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores, es una jornada que conmemora las luchas históricas y los logros de la clase trabajadora y del movimiento obrero. Concretamente, el 1 de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. A finales del siglo XIX, justo después de la Revolución Industrial, los estadounidenses trabajaban 12 horas al día durante seis o siete días a la semana. Además, los salarios eran bajos y las condiciones de seguridad e higiene eran inexistentes, lo que provocaba accidentes y afectaba la salud de los trabajadores. Incluso los niños, algunos de cinco o seis años, trabajaban en minas, fábricas e industrias en las mismas condiciones laborales degradantes que los adultos. Incluso en ocasiones, la jornada del trabajador estadounidense podría extenderse hasta 18 horas. Allí en Chicago, la noble orden de los caballeros del trabajo agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a ocho horas. Este justo reclamo chocó con una cerrada posición empresarial, circunstancia que impulsó a los obreros de Chicago a declarar la huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de 5.000 trabajadores, clamor que finalmente hizo ceder al sector patronal. Estas acciones que duraron del 1 al 4 de mayo fueron organizadas por movimientos obreros vinculados al anarcosindicalismo y exigían sobre todo la jornada laboral de ocho horas. El 4 de mayo volvieron a concentrarse y a sufrir la violencia de la caballería policial. Como aún así no cedían, los uniformados abrieron intenso fuego y abatieron a numerosos trabajadores. En medio del caos estalló una bomba supuestamente arrojada contra las fuerzas represoras. Este hecho, históricamente conocido como el atentado de Highmarket, motivó el posterior enjuiciamiento de seis obreros, los mártires de Chicago, cuya culpabilidad jamás fue probada. Cuatro de ellos fueron condenados a muerte y los otros dos a trabajos forzados de por vida. La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. 33 años después, en 1919, la primera conferencia de la OIT, que acababa de ser constituida, proponía la adopción universal de la jornada de ocho horas y la semana de 48 horas. Tras un largo debate en la Organización Internacional del Trabajo, la moción fue finalmente aprobada. Tal fue el origen de la conmemoración del primero de mayo como Día Internacional del Trabajador, que cada año da a los trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad y para realizar manifestaciones y concentraciones en apoyo de los trabajadores y sus derechos. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.